¡Muchas horas! 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 Y en 5, 4, 3, 2, 1 Viene la siguiente pareja flamable Una de unida pareja Baby Kingo Y la acompaña la hermosísima Estrella Arias ¡Vamos, Krista! ¡Vamos, Krista! ¡Vamos, Krista! ¡Vamos, Krista! ¡Venga, venga! En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Viene! ¡Estas talentosas radiadoras! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, Krista! 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 En 5, 4, 3, 2, 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 2, 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 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 2, 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 2, 1, ¡viene! En 5, 4, 3, 2, 1, ¡viene! ¡Venga! 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 ¡No hay nada! ¡Venga! 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 ¡En 5, 4, 3, 2, 1! ¡Vienes! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Luna! ¡Nada! 4, 3, 2, 1, ¡recibimos a la última pareja! ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen enunge overflow la pisa azul! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!